Viernes 8 de mayo del 2015, le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Las fuerzas de seguridad del Estado no solo garantizan el resguardo de toda la paquetería electoral que se utilizará en los comicios en Chiapas, sino también la de apoyar en su traslado una vez concluida la jornada electoral. El Poder Legislativo aprobó por unanimidad la Ley de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático para el Estado de Chiapas. La propuesta fue enviada por el Ejecutivo y pretende incidir en el cuidado del medio ambiente con acciones diversas como la creación de leyes e integración de comisiones en la materia. ¿Qué es la seguridad? La seguridad ha realizado en esta materia por su cercanía con el mercado más importante del orbe. Con el objetivo de generar un ahorro del 60% en el consumo de energía eléctrica, en el municipio de Copainala se puso en marcha el programa Iluminemos Copainala con la entrega de las primeras 600 luminarias con tecnología LED. Para conocer más detalles e información lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En nuestras redes sociales lo invito a que nos siga en Twitter, arroba cuartopoder.mx. Lo mismo a través de Facebook y por supuesto a que se suscriba a este canal para estar pendiente de los bloques informativos. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!